¡Sí, sí, es Cristian! ¡No, no, no! ¡Estamos fuertes! ¡Estamos fuertes! ¡Imperio! ¡Los número uno! ¡Los, los, los! ¡M.I.P.Las Tres Letras del Poder! ¡El Imperio! ¡El papá de la música exclusiva! ¡Ale, Black Joe! ¡Eso, manito! ¡Eso, manito! ¡Seguimos aquí con los 90.5 Nífico y la Estéreo, papá! ¡M.I.P.Las Tres Letras del Poder! ¡El Imperio! ¡El papá de la música exclusiva! ¡Váganse, váganse! ¡Váganse, váganse! ¡Eh! ¡Ahí llegaron los marrancaos y así! ¡Ahí llegaron los marrancaos así! ¡Ay, ay, na' más! ¡Ay, na' más! ¡Así, mamá! ¡Qué! ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! ¡El papá de la música! ¡Ay, qué bacina que estamos en Olímpica! ¡Royan David! ¡D.J. Christian! ¡Suéltalo! ¡Así, mamá! ¡Váganse, váganse! ¡Estamos furtos! Me equivoqué, te he fallado y yo lo sé Pero nunca vi en la vida ese manual de instrucciones Que decía que yo iba a sufrir por fallarte mujer Fernando Pico, mi hermano, me adotaste para darme cuenta Me devuelvo en la conciencia con tu comportamiento Dios mío, dame paciencia y yo quiero la presencia Me mata tu indiferencia, yo le tengo lejos Si tú no me perdonas, me parra, yo me voy, hoy me borracho Yo me emborracho, yo no estoy para estar suplicando amor Ni estar rogando Yo me emborracho, pa' un cabarca, ya en conciencia Oye, pa' un cabarca, mi hermano, Nambo Torres y Jonathan Ferrecería Aunque he tenido en la vida milena Ay, bolsita Javier Ozti, William El Peluquero, puro sindicato, papá Olvidarme, pa' alejarme, pero no lo hace Porque sabes que yo soy un hombre que te amado y mi pecado Que te falle en mi pecado Ay, ay, ay Ay, si tú no me perdonas, me parra, yo me voy, hoy me borracho Si te atrame esa bolsa, yo te voy, hoy me lo engancho Ay, si tú no me perdonas, me parra, hoy me voy, hoy me borracho Yo no estoy para estar suplicando amor Ni estar rogando Oye, D. Tritiam Al German Me llenas de conciencia, toma conciencia Pone el freno, ella está bueno Tamo unbocado, si no lo busco en otro la'o Me llenas de conciencia, toma conciencia Pone el freno, ella está bueno Y quiero que quédate y te quédate Para que quédate y te quédate Brayando a mí Oye, Carlos Jurueta Y sin agudero Y también para Lío Cabrio, mi hermano Oye, Caicito, pura frutilla Y el Convert Así, así Me mata con tu diferencia Toma conciencia Ponle freno Que ya está bueno Damos bocado Y luego busco en otro lado Me quiere más Con tu diferencia Toma conciencia Échale a plan, ganando Échale a plan, échale a plan Alvarito, alvarito que no le calla, está feliz, la vida cae sufrido, ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Anima, Pantera! ¡Anima, anima! ¡Así! ¡Oye, Baza! Mata con tu indiferencia, toma conciencia, ponle freno, que ya está bueno, dame un bocado, si no lo busco en otro lado. Me quiere matar con tu indiferencia, toma conciencia, ponle freno, que ya está bueno, dame un bocado, si no lo busco. ¡Dale, pollito, dale, pollito, dale! Con tu indiferencia, toma conciencia, ponle freno, que ya está bueno, dame un bocado, si no lo busco en otro lado. Si tú no me perdonas de parro. ¡Sue la Guazalá, baby! ¡Pelucero! ¡Oye, Jorito, 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 Jorito. ¡Oí, oí, 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 perió! ¡M.I.P., las tres letras del poder!